El Ayuntamiento de Estepona ha conseguido cumplir todos los objetivos previstos en el Plan de Saneamiento Económico y Financiero 2015-2017, de forma que se dejara sin efecto la ampliación para sucesivos ejercicios. La intervención municipal ha certificado que se ha cumplido en la liquidación presupuestaria del ejercicio 2016 de manera muy ampliada con los objetivos previstos hasta 2017. De esta forma se ha cumplido el objetivo de reducción de la deuda con el pago de un total de 46 millones de euros en tan solo dos años, habiéndose abonado un total de 100 millones de los 300 de deuda que existía en 2011. Según el Teniente Alcalde de la Area Económica, Manuel Aguilar, el equipo de Gobierno se ha caracterizado por llevar a cabo una gestión responsable que cumple y que no ha generado más deuda a los ciudadanos. En relación al endeudamiento se ha conseguido además que el Ayuntamiento no tenga ninguna operación a corto plazo pendiente de pago. Asimismo, se ha logrado tener estabilidad presupuestaria por importe de 12,8 millones de euros y ahorro neto positivo por un importe de 25,5. Otro de los objetivos del plan de saneamiento era el mantenimiento constante de los costes de personal, de manera que la partida presupuestaria destinada a la plantilla no supere el 55% de los ingresos corrientes de la Administración local. Concretamente, el coste total de personal en 2016 presentó el 38,95%.